Llega el carnaval y ella brilla, literalmente. Pero este año hicimos un trato. No más pintura ni maquillaje y no más ensayos dentro de casa. Que está bueno, nos da como una libertad. ¡Me voy! ¡Me voy al tablado! Colombina, purpurina y brillantina riman en una noche de febrero. ¡Hero,ero,ero! Dijo el tero. Hasta donde llegue tu pasión por el carnaval, Canarias está contigo. Canarias, el mate de mi país. ¡No, no, 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 no!